ay dios mío si allá están los mundos están en un en vivo ya les vamos a después que termine en el en vivo les vamos a ir a molestar y whatsapp guys espero que tengan un excelente día bueno tarde o noche depende la hora que me estén viendo aquí andamos miren en el oriente del país este será el primer motoblog desde la isa móvil la nueva en el vídeo anterior les compartimos la estadía de lo que es el mejor hotel para quedarse acá en san miguel una de las mejores opciones muy bonito espero que les haya gustado y en esta ocasión pues les vamos a compartir a ustedes el recorrido de la calle de cómo llegar desde acá san miguel sobre la rusa hasta la playa las flores porque usted viene a san miguel y se quiere ir a las flores pero es de las personas que no les gusta utilizar waze o google maps o les da miedo perderse porque muchas veces esas aplicaciones tiran otras rutas pues acá les voy a mostrar la ruta quizás no completa lo voy a cortar un poco porque está alrededor de una hora desde acá desde san miguel así que bueno miren esta es la calle rusper o mejor conocida como carretera panamericana se va todo recto y luego les voy a mostrar dónde es que ustedes tienen que girar y todo pero miren estábamos saliendo desde el hotel villa san miguel que está alrededor de unos bueno quizás un kilómetro o medio kilómetro desde la puma del triángulo esa puma del triángulo es muy famosa porque es el de río que va hacia santa rosa de lima o acá al mero centro de san miguel bueno siguiendo por la calle de la ruta llegan a metro centro miren para que vean que no nos hemos desviado en ningún momento de la carretera principal siempre sobre la panamericana o la mejor conocida como rusper les decía que casi llegamos al redondel donde vamos a tener que agarrar el de vío vamos a ir buscando camino hacia usulután como que si vamos a agarrar toda la carretera litoral de hecho para regresarnos a san salvador en este caso creo que nos iríamos por toda la litoral primera vez que me voy por ahí de ahí si se fijan cual calle es la que vamos a tener que agarrar por cierto allá adelante va nuestro amigo goleo leonardo muñoz cardoza del canal de youtube también así se pueden encontrar con nuestro monte y les ando haciendo muchos videos de las carreteras, las calles, las montañas, cantones, municipios de calatenango y de diferentes lugares de salvador miren aquí llegan al redondel pero toman la toda la derecha, el carril derecho miren para no llegar a este redondel recto se van para la unión entonces nosotros vamos para usulután y aquí no hay donde perderse si se fijan todas las calles están debidamente señalizadas es lo bueno aquí va a ser todo recto, recto, recto sin desviarse a nada toda la calle recto amigos así que muy fácil si vienen carros, si vienen motos no importa lo mismo va a dar vamos a ver ponen la rotonda miren agarran la segunda salida y allá dice miren el cuco la unión gracias y agarran la calle que va hacia la playa del cuco y van a pasar por el puente río grande de sanmiguel algo lleno el río lo que me gusta mucho que toda la calle miren está bastante pavimentada está muy bonita la verdad, nada de calle fea en cualquier vehículo se puede venir, sea sedán, sea pica, camioneta, motos como nosotros y algo que quiero recalcar es que las carreteras acá en el oriente del país me gustan bastante porque hay mucha vegetación a la orilla y se ve súper bonito recomendaciones de la mayoría de ustedes que me siguen en mis redes sociales como instagram y facebook me puse una encuesta a ver cuál sería la mejor playa de sanmiguel y me pusieron la mayoría de las flores así que hacia allá vamos y mostrándoles a ustedes todo el recorrido desde sanmiguel hasta esta hermosa playa aquí a la izquierda este es del día hacia la laguna olomega un saludo a todos los amigos de acá de sanmiguel que conocimos hace unos meses aquí en la junión en el espíritu de la montaña la verdad ellos me recomendaron venir a esa laguna de olomega y pues pronto vamos a venir a visitarlos tal vez en la próxima visita pero aquí está miren este avión reten que están parando a la mayoría de gente todos los de amor todos ahí se paran miren pero pobrecitos y el problema es de que muchas personas lastimosamente pues andan sin documentos o no han sacado la licencia o no sé pero detenen un poquito a los retenes bueno amigos al parecer nos va a caer la lluvia porque ya miren ya empieza a brillar y nosotros vamos en busca de ella ojalá que si llueve que no llueva tan fuerte para que logremos tener unas vistas y unas tomas hermosas de la playa que vamos a visitar en esta ocasión porque si está lloviendo créanme que pues las tomas no quedan tan bien y también nos queremos hacer tomas aéreas con el cron y pues si está lloviendo lastimosamente no vamos a poder volar el cron si ya está lloviendo algo fuerte bueno vamos a parar acá para meter todas las cosas a la mochila y reguardar todas todo nuestro equipo amigos porque si hay que cuidar no va a caer la lluvia Leo bueno uff bueno ya embolsamos todo aquí vamos ya nuevamente miren ya pasó un poquito la lluvia es que se vino con todo pero como que solo era un pasoncito pero aquí vamos ya siempre moja todavía pero poquito ya pasó la mayor parte pero no vaya a ser así que embolsamos todas las cosas como les digo el equipo aunque sea poco pero la verdad nos ha costado mucho conseguirlo y no es poco dinero por lo menos imagínense una cámara de estas arriba de 500 dólares el teléfono igual solo cámara y teléfono son como mil dólares y aparte del drone aparte del media mod y todos los otros cositos que andamos cargando pues quiera si o no si son caros pero ayudan para traerles buenas imágenes a ustedes y pues hay que cuidarse porque hay mucha gente que dice ah si vamos no me voy a mojar me vale pero no hombre hay que hay que ser cuidadoso hombre y mejor hay que prevenir que lamentar a mi una sola gopro se me ha arruinado en toda mi vida desde que llevo grabando pues y si me dolió si me dolió porque me había costado tanto y no es que youtube me este pagando pues así el montón sino que eso ha sido de mi desahorro de mi dinero esfuerzo pues del trabajo que uno hace pero todo para mostrar a ustedes imágenes bonitas de lugares que andamos visitando así que gracias por estarme acompañando en este motovlog recorrido de como llegar hacia la playa el puco y las flores desde San Miguel el mero centro aquí ya llegamos al desvío entre la unión Chirilagua y el cuco la unión es a la izquierda el cuco es acá recto perdón a la derecha entonces seguimos esta callecita hasta llegar al final amigos mostrándoles siempre para que ustedes no se pierdan lo bueno de todo si ya se dieron cuenta salió el sol nuevamente así que queremos que así se quede y ya no vuelva a llover para que podamos hacerles hermosas tomas de estas playas del oriente del país bueno y sigamos con el trayecto solo le dimos descanso un ratito a las motos porque no hemos parado desde que salimos de San Miguel y ambas motos andan casi nuevitas pues hay que cuidarlas para no sobrecalentarlas pero seguimos con la ruta desde San Miguel hacia playa el cuco y playa la flores amigos miren que paisajes tan hermosos lo que se ven todo el camino me ha encantado porque miren muchísimos árboles por todo esto este es una chulada uno que ya está acostumbrado pues allá en la ciudad solo ver puros edificios tantos buses, bulla no hombre aquí uno viene a respirar aire puro, aire fresco que galán miren y es que aquí es raro que se vean casas quizás están separadas como medio kilómetro una de otra muy bonito, muy bonito miren aquí este cementerio no sé si esto es Chirilagua o será otro municipio de San Miguel así ya pues si miren es Chirilagua miren ya casi vamos llegando allá al fondo se alcanza a ver ya el mar hermosa vista algo que me ha gustado mucho es que toda la calle está pavimentada cualquier tipo de vehículo puede llegar hasta acá vehículos sedán, pica, camioneta, microbus, motocicleta, como ustedes gusten miren ve que chulada se ve quizás la cámara no va a lograr captar esta hermosura pero es muy bonito cuando usted venga se va a dar cuenta de la belleza de vista que tiene desde esta carretera miren vaya miren ya llegamos a la playa el cuco señores ustedes van a ir viendo que ya se pues se localizan ventas a la orilla de las calles como en cualquier otra playa de acá de El Salvador miren y ya se van viendo puestecitos de venta de comida de hoteles de muchas cosas acá y acá desde la playa El Cuco tenemos que desviarnos para la playa de las flores a mano derecha si no me equivoco pero esta playa es una de las más pero más famosas que tenemos acá en El Salvador miren si se van a la izquierda ustedes van a la playa El Cuco aquí se van a la derecha creo que es la playa de las flores pero vamos a irnos recto para mostrarles a ustedes lo que pueden encontrar acá miren llegamos esto es todo el recorrido de cómo llegar a estas playas desde San Miguel hasta la playa El Cuco y más adelante playa las flores amigos ya andamos y ya empiezan a salir diferentes personas así como ofreciendo diferentes tipos de comida o establecimientos vamos a hacerle unas tomas de esta playa para que ustedes la conozcan ok así que vamos pueden llevarlas a moto está bien ya vamos a ver perfecto bueno ahora si de paso vamos va que la playa de las flores está para allá va allá allá a la derecha todo recto ah ok gracias estamos en la playa El Cuco más adelante les vamos a mostrar el recorrido hacia la playa de las flores lo cual es pues igual la misma ruta solo que hay un desvío que va a salir ahorita a continuación bueno y seguimos con el recorrido de cómo llegar a la playa El Cuco y las flores desde San Miguel aquí vamos ahorita saliendo de la playa El Cuco miren no llevamos Waze ni nada así que nos vamos a ir a los salvadoreños preguntando ya vieron cómo llegar al Cuco super fácil todo recto muy bien lo que sucede es de que acá tenemos que buscar el desvío para la playa de las flores yo recuerdo que era por aquel lado donde está el bus la 30b perdona 320b miren ah si ahí dice de playa a las flores miren playa a las flores malecones y restaurantes así que solo vamos a cerciorarnos que sea aquí y le damos con todo hola buenas para playa a las flores aquí es recto como cuánto más o menos 2 kilómetros 2 kilómetros 2 y medio ah perfecto muchas gracias miren solamente para cerciorar más ahí está el rótulo pues pero aquí vamos a llegar 2 kilómetros a 3 miren aquí todo recto amigos se fijaron que había un rótulo verdad entonces no hay donde perderse pero es mejor cerciorarse hay gente que dice que la calle está fea hay gente que dice que la calle está bonita pero bueno yo recuerdo que no era calle polvosa y miren que chulada de paisajes acá miren aquí ustedes se vienen regularmente en carritos se van muy bonito queríamos ver más que todo donde estaba el mirador de la ventana que es muy famoso pero si no me equivoco está en uno de estos restaurantes así que si no logramos llegar caminando lo que vamos a hacer es tal vez hacer unas tomas con drone y ver si logramos llegar hasta ese bonito mirador de la ventana si usted ya lo conoce coménteme y si no lo conoce pues ahí está miren el mirador flores hotel rancho hotel y restaurante bueno vamos a seguir el recorrido de este bonito lugar las playas del oriente señores ahí hay un rótulo que dice que inicia tramo en mantenimiento así que creo que quizás la calle o está fea o ya la repararon pero veamos según nos dice están a dos kilómetros y medio a tres kilómetros digamos pero vamos a ver si es cierto eso hay muchos comedores a la orilla de las calles me imagino que estos han de ser también como hostales si usted los quiere buscar puede irse a booking.com puede irse a hoteles.com o buscarlos en google directamente miren otro rótulo que dice trabajos en ejecución no sé si no han quitado los rótulos y ya terminaron o todavía hay tramos en mantenimiento pero la calle está bonita toda pavimentada aquí está miren el rótulo de playa las flores entonces está súper cerca miren turista te encuentras en playa las flores así que aquí vamos a bajar yo recuerdo que vine hace más de un año venimos en un tour que fuimos al espíritu de la montaña pero aquí llegamos ya a playa las flores miren está relativamente cerca y justamente a la par de la playa el cuco miren ay dios mío si allá están los mundos jaja están en un en vivo ya los vamos a después que terminen el en vivo les vamos a ir a molestar jajaja pero si yo había visto de que estaban en la playa las flores así que bueno esperen ese bonito video no 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 no